El último de los casos se registró cerca de las 5 con 10 de la mañana de este martes en la avenida 28 de agosto en Pascuales. Delincuentes arribaron hasta los exteriores de esta ferretería para colocar un artefacto explosivo en la puerta de ingreso. Allí la explosión destruyó parte de la escalera, la pared y además un letrero. Tras la alerta de los propietarios arribó inmediatamente el grupo de intervención y rescate guir y criminalística, quienes explotaron los videos de cámaras de seguridad para encontrar a los responsables de este atentado. ¿Y la policía por acá ronda? La verdad no, no, sí ronda, pero estos tipos ven la hora boba cuando ya ellos no pasan. Según uno de los trabajadores, el propietario no habría recibido ningún tipo de amenaza. Sin embargo, estos ataques con explosivos por parte de extorsionadores se están volviendo común en este punto del norte de Guayaquil. La madrugada del domingo, una farmacia fue blanco de un ataque similar. Aquí los extorsionadores sí se habrían comunicado con los dueños del local, quienes se niegan a pagar vacunas. Y ese mismo día, pero en horas de la tarde, una cámara de seguridad captó como dos delincuentes en cuestión de segundos robaron las pertenencias de un hombre que se encontraba afuera de su casa. No se puede estar seguro ya en esta ciudad, ya no mejor ni salir de casa. La policía del distrito asegura estar investigando todos estos casos, mientras que muchos comerciantes prefieren mantener cerrados sus negocios a ser visitados por los extorsionadores.